hey yo que lo que bienvenido a la televisión de profet games tv esta vez le traigo doom vamos a ver qué tal con este shooter asi estilo demoniaco esta versión la traigo desde nintendo switch claro aunque no quiero hacer mucha mucha propaganda presentando el logo de nintendo porque nintendo siempre como que tiene su 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 vaina tu sabe entonces vamos a darle aquí desde no quise enseñarles de inicio por lo que estoy comentando vamos a darle desde aquí desde el menú del juego yo he visto mucho mucho trajes y mucho gameplay sobre este juego aunque es la primera vez que lo estoy jugando así que vamos a ver qué lo que con eso vamos a jugar el modo campaña por ahora vamos a darle esta es la dificultad no quiero morir supongo que es la más fácil hazme daño y ultra ultra violencia como yo soy un jugador nuevo en este en este tipo de juego por lo menos en el doom vamos a poner la mitad a medio lo que tampoco somos una hembra va a ponerlo fácil pero vamos a poner la mitad media porque ustedes entienden que lo que no pasa tanta vergüenza como área y medio en que después lo lo podemos subir a ultra difícil que no tiene mucho sentido que yo lo ponga ultra saiyajin difícil para después está para después está dando arco no así no es mejor para ir empapándome con el juego pues lo pongo ahí liviano liviano ni ni muy bajito ni muy ni muy vaino para yo ir aprendiendo que lo que con este juego son feroces brutales implacables despiadados pero tú tú serás peor destroza y desgarra hasta que acabes con todos hoy aquí empieza todo malo que te manda yo estoy malísimo disparando en este juego malo 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 por favor Tiene buena pinta el juego, Nintendo si se mueve, se mueve muy fluido. Tenemos que contener esto. Veamos las opciones, a ver si... Porque veo que... A ver. Partida. Partida. Estos son los ajustes, estoy chequeando a ver que es lo que es posicionero. La mira que no me... La mira no se ve muy bien, se ve un puntico solamente. Quiero ver donde se cambia la mira. Se sigue viendo igual, no se. Estilo del punto de la unidad. Ninguno. Oye. No relajes. ¿A quién le voy a dar yo? Ya que yo soy malo disparando. A ver. A ver. A ver si será esto. A ver. A ver. Bueno. Eso lo veo yo después, entonces. Se trata como de una invasión demoníaca. No sé en qué planeta que están. No sé si en Marte, en Plutón, pero... Esto no se parece nada a la Tierra. Habría que ver. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resorts vuelva a estar activo. Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficia a ambos. No necesito nada. Ahora sí. Ah, por primera vez se puso solo. Esta era la mira que yo decía. Ah, se ve que al ponerse el traje... Parece que al ponerse el traje la mira aparece... Algo que me estoy fijando aquí de Doom es que los movimientos son rápidos. Son rápidos para hacer un churro. Son sumamente rápidos los movimientos. En el mapa, la pestaña de misión muestra el automapa. Los desafíos de misión... Ahora mismo estamos aquí. Vamos... Siempre hay que irse fijando. En este tipo de juegos así, hay que irse fijando siempre. Donde uno está parado. Creo que me deje algo. Déjame. Ah, ya no puedo volver para atrás. Bueno. Pues sí, estaba diciendo que aquí el movimiento se lo va a enar demasiado rápido. Joder. Le topo al... Yo estoy jugando con el mando... El que trae la Nintendo Shield normal. Y es un poco caótico. No es tan preciso. Cuando te mueves, se mueve. Tú le topo y se mueve pila. A ver si puedo hacer algo aquí. Está en... No sé qué será esto. No sé qué es esto. Vamos a bajárselo para ver. Esto. Vamos a ponerlo ahí. Y esto es un punto. Sensibilidad horizontal y sensibilidad vertical. Llegamos. Esto no sé qué. Lo voy a quitar. Esto ayuda a apuntar. Llegamos alias. No le doy a nada. No le doy a nada. Ahora sí. Tiene... ¿Dónde está? Ecopeta. ¿Cómo salgo de aquí ahora? Hola. Sesencia demonial para niveles peligrosos. Cielo en efecto. Yo te rompo, coño. Si te pones de freco, loco. Siempre hay que irse fijando dónde uno está. Porque estos laberintos así suelen perder a uno. Si uno no sabe dónde uno viene, no se pierde fácilmente. Presencia demonial para niveles peligrosos. Cielo en efecto. Me saqué, coño, la molleja. La molleja le saqué a la mano. Hola, si se han muo aquí ahora. Presencia demonial para niveles peligrosos. Cielo en efecto. Ya nada, no puedo ser. No lo puedo. Toma lo que te mandaron. Toma lo que te mandaron. Presencia demonial para niveles peligrosos. Cielo en efecto. Hay que mantener la espalda contra la pared. Sí, ya así. Sí. Perangí no pasa. Sí. Presencia demonial para niveles peligrosos. Cielo en efecto. Presencia demoníaca eliminada. Cierre cancelado. Mierda, y esta es la dificultad media. Imagínate el edificio. Y entonces mapagos ha ido más. Eso es para morirse. Eso es para morirse. Por ahí fue que vinimos. Entonces. Señora, pata. Ok, hay un... Un cosa que te dice, porque donde tiene que ir. Tengo solo 58 de vida. Hay que... Si veo algo. No podemos dejar que abandone este lugar. Podría echarlo todo a perder. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender que nuestro interés en su mundo buscaba únicamente beneficiar a la humanidad. Es obvio que perdimos el control. Sí. Pero gracias a mí lo que valía la pena. Correr en el mismo. Esto lo traje de Bethesda. Es la compañía que está porteando los juegos día duro para Nintendo Switch. Y que... Con el trabajo que está haciendo, se está dejando ver. Así de sencillo. Pues sí, como le iba diciendo. Esta es la dificultad supuestamente mediana. Y me están dando para que me cumpla un leso. Yo creo que debí haberlo puesto en fácil. Veamos. Mi madre está terminado de gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahora yo partiendo brazos Soy mejor que disparando Ya estoy cogiendo el hilito al fuego Cuando se pone en amarillo Que puedo quebrarlo rápido Bien Quiero coger eso que está ahí arriba Ahí Joder ¿Por qué subo? Vamos arriba, coño En el ojete del trasero Sigamos Veamos Encuentra la Encuentra la operación Ah, ya que la letra no se ve muy nítida Ya que la letra no se ve ni enの Ya hay K que hicieron así con gráfico sobresalido para Nintendo Zoom. Granada, no te da furia con la bala, vamos al Mambo. El apuntado de aquí es una puta mía. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí ya no hay. Señala como para acá, pero por ahí no va a entrar. Estoy perdido. Creo que por aquí fue que yo vine. ¿Dónde está bajando? Está por aquí. Ya yo pasé por aquí. Llegué para allá. Creo que llega ya a eso. Vamos a ver, salto de campeón. Modificaciones de armas. Los drones de campo te proporcionan una modificación de armas como pueden usar, que se pueden usar con el botón ZL. Damos la modificaciones del arma. Vamos a ver. 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 No sé, no sé, no sé. Hay que explorar porque a veces no nos haya cosas para llenar y demás cosas. Vamos allá. 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 Hola, soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido cuando los completes. Añadí un componente de rastreo a tu expediente. Desafíos. Mata a dos poseídos con un disparo de la escopeta. O sea, tengo que matar a dos de un solo disparo. Mata a dos fios. Este es el menú, está chequeando algo No tengo ni un kiki para hacer nada Energía principal es activada, no funciona a ninguna entrada WTF Energía principal es activada No funciona a ninguna entrada Feder League La energía clave es delay Energía principal desactivada. No funciona ninguna entrada. Energía principal activada. Creo la honestidad. En especial ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los rumores, los sacrificios humanos, el portal del infierno, los demonios, todo es cierto. Mis hermanos y hermanas te están agradecidos. Tú serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Iniciando. Ahora. Simpática la vieja. Creo en la honestidad. Ok. Vuelve con la misma cantarela. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Ya, 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 ya. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Iniciando. Ahora. Ahora. Vamos a hacer el transporte. El portal del infierno. El portal del infierno. Los demonios. Todo es cierto. Mis hermanos y hermanas te están agradecidos. Tú serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Iniciando. Ahora. Güey. 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 mis hermanos y hermanas te están agradecidos son desgraciados que te meten entre el culo y es el diablo que ella te la boca a ver si hay algo por aquí claro, si loco esto mierda es bueno matarlo con la automática no te puede matar con la copeta a los otros jodones él era duro entonces me falta potencia como al mambo no te pierdas ¡Gracias! 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 Coño, era lo que todo me dices hay mejora, vamos a mejorar esta que esta la estoy usando mucho y no digamos que tiene recarga eficiente, reduce el tiempo necesario para dar potencia al aire recuperación rápida esta la voy a hacer la mejor mira, ya lo subieron a 3, era uno que costaba un triangulito, ahora 3 amigo, yo te de hueso con el pollo presencia demoníaca eliminada, cierre y cancelado muy bien en la UAC, nos empuñecemos de cuidar bien de nuestros empleados, estará, nos cogemos solo a nuestro bien, lo que listo para atropezar, para enfrentar nuevos desafíos, está el diablo, ahora si es verdad que se jodió una maldita monstruos ahora si es verdad, Jason Bieber ahí como la cambio el mundo, cuenta con nosotros, cual es tu dedicación a la UAC que fue lo que me dieron un puntico de los triángulos, ok entiendo, para mejorar las almas son triangulitos, y para mejorar el traje son cabecita, mini cabecita DOOM no tengo ninguna no tengo ninguna por ahora no tengo ninguna 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 acceso obtenegado se necesita autorización amarilla Y aquí no puedo entrar tampoco. ¿Qué es lo que diablo, eh? Ni idea. Ok. Esto es como un pasaje de viso secreto o algo así. Mierda, ¿qué pasó? ¿Qué demonio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.